Hola, soy Dacer212 y hoy voy a criticar a Youtube. Youtube es una página web de mierda donde nadie ve los vídeos de mierda que cuelgas, los mierda que tienen un puto vídeo en Youtube son unos gislipollas, gilripollas, gitripollas aaa, gilipollas perdonen, además si subes un vídeo musical los putos de Youtube te eliminan el audio y te cancelan la cuenta, me cago en los putos de Youtube que traducido al castellano significa tutubo, que mierda es eso. Además de quitar los vídeos buenos como vídeos musicales o de series dejan los putos scramers donde te sale la cara de la puta del exorcista que a mi ya me tienen traumado, también dejan los vídeos donde maltratan animales, matan a gente y demás pelotudeces que cuelga a la gente que no tiene nada que hacer. También están los putos usuarios que cuando haces un vídeo que le gusta a todo el mundo el te lleva a la contraria y después llegan los pelotudos que le siguen me cago en ellos, mierda porque no hacen Youtube como antes donde los vídeos que colgabas se mandaban a tus suscriptores o amigos y ahora no lo hacen. Solo hay tres palabras para definir a los putos dueños de Youtube. Hijos de puta. Me cago en vuestra madre, estáis quitándole lo bueno a Youtube haciendo la página más mierda de lo que es. Ya solo hace falta que quiten los vídeos locuendo. Malditos pendejos de mierda. Esto es todo y no les digo que se suscriban porque también están los pendejos que en cada vídeo te dicen que te suscribas. Hasta otra.